¡Hola, mis amores! Bienvenido un día más al canal. Yo soy el profesor Papier y después de unas merecidísimas vacaciones, hoy vengo a enseñaros esta preciosa colección de papeles básicos diseñada por Recollections. Se compone de 48 papeles decorados a una sola cara con dos hojas por diseño, lo que nos da un total de 24 diseños diferentes. ¡La mer de maravillosos! El gramaje de la colección no viene indicado, pero sí que os puedo decir que oscila entre los 180 y 200 gramos. El tamaño de esta colección es de 11,4 centímetros por 16,5 centímetros. Pequeñita pero resultona. La gama de colores que incluyen los rosas y grises hacen que sea una colección perfecta para proyectos de bebé. ¡Uy! Aunque también dispone de algunos diseños con estampados muy versátiles para utilizar en otros proyectos diferentes. Así que aquí os dejo con las hojitas para que las veáis. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!